Mi trabajo es agricultura, sembrar maíz. Yo comencé en el 2014 con el proyecto Humboldt. Trabajaba primero con el rotato del puyómetro en pulgadas. Después lo cambiamos y entramos a milimétricos. Entonces ahora estamos trabajando con milímetros en el puyómetro, los datos. Ya desde el 2015 para acá al 2017 ya estamos con el... Yo mi dedicación es trabajar agricultura, solo maíz. Esa es mi jornada, pues el maíz. Y las fases, nosotros el maíz no lo necesitamos para comerse, no que para consumo de la comunidad. La primera vez que vino aquí el proyecto, yo me metí como oyente, ¿verdad? Pero los miembros que quedaron eran otros y entonces ellos se desapartaron. Bueno, me quedé alejado por términos de unos seis meses. A los seis meses vino Manuel Campos y me dijo que íbamos a trabajar. Entonces ella me dijo que iba a trabajar como directiva del proyecto Humboldt. Nosotros tenemos un pequeño alcance de lo que los anteriores pasados a nosotros los enseñaban, ¿verdad? El tiempo, la luna, el movimiento de las temperaturas de la fase, pues de las pintas y repintas. Entonces, yo miraba partes, pues porque tuvimos un fracaso bastante. Ya de hoy para acá, miren, nosotros hemos venido, ¿no? Porque nosotros tenemos el puyó, mientras entonces nosotros vamos ya mejorando, pues. Más la mentalidad de que... Y ahí ya lo indica que van más, van mejorando las lluvias, ¿verdad? Los anteriores, porque yo sembraba desde un principio bastante maíz y yo me quedaba sin maíz. Se me secaba la planta. Entonces yo, cuando ya comencé a trabajar con el proyecto Humboldt, entonces yo ya fui cambiando, pues, de idea, ¿va? Entonces ya lo dedicábamos con las fases de la temperatura, de cuánto medía el milímetro, a cómo iba a ser este año y a cómo va a ser el otro año. Así lo tenemos nosotros. El banco de semillas, miren, ha sido bueno. Porque nosotros cosechamos semillas criollas y semillas criollas sembramos, ¿ah? Porque esa es la que podemos sembrar aquí. Porque ya semillas de otro lugar o más tardía, no los va a dar a la cosecha de agua. Y la comunidad se ha dado bien, pues, porque todos me han respondido bien, ¿me entiendes? Porque yo a todos los que son de la comunidad, yo los abastezco. Y yo miro en quiebra la comunidad y me dice, préstame tanto de semillas. Y a la salida de la cosecha yo te lo pago. Entonces yo lo presto, ¿va? Porque yo había hablado con el dirigente de nosotras. Entonces ahorita, ¿o cuál? Pues yo tengo prestado una semilla porque yo estaba afligido, porque me está queriendo malear, ¿verdad? Entonces yo, con toda esa cosecha maleada, yo no resuelvo. Entonces tengo que volverla a prestar para volverla a recuperar de nuevo. Nosotras sembramos por las señas de las pintas. Ahora sembramos por lo que dice el criómetro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!